¡Suscríbete al canal! Si me quieren seguir por alguna de ellas Por ahí abajito las vas a tener También vas a tener lo que es una lista de reproducción Donde tenemos todo el contenido y material que hemos estado reaccionando Anteriormente a lo que es Herstop Por este lado o este lado vas a tener lo que es esa lista de reproducción Si quieres pasarte por ahí lo puedes hacer Y bueno compartir ayudas muchísimo Muchísimo compartiendo y nada Vamos de lleno a este capítulo número 4 De la temporada 2 A darle play ahora Ay me picaré yo perdón A Netflix Service Ay perdón Es que lo hizo Ya se va de viaje Viaje, viaje, viaje Y bueno si lo está repitiendo todo el tiempo Sí No hay que sentarnos juntos en el autobús Ouch Ouch Será divertido Que otra vez sea secreto El todo para que no se sienta mal Tenemos las dos partes El que queremos decirlo pero todavía no está preparado Y Charlie que para apoyarlo se muere de ganas de que salga y le diga que está de novio con él Pero también comprende los tiempos del otro Sí Pero apuesto a que no podrás pasar dos días sin besarme ¿Estás ritándome o qué? Tal vez Ay con qué le va a tocar Pero claro que sí amiga Hola Hola ¿Qué emoción no? ¿Qué estás leyendo? Hola ¿Qué distinto que se ve? ¡Se ve muy distinto! ¿Emocionado? Uff Un montón ¿Estás escuchando música? Ni bola Para que no se me olvidara Oh my gosh Me sentaré con las chicas Sí, debería Obviamente Y a por cierto Ahora el cuidado facial es muy largo Carajo Entonces Que bronca mi hoy sí Silencio Silencio Gracias señor Farouk Bueno ¿Todos están listos para irnos a París? Lindos viajes se hacen los hijos de puta ¿No? A París nomás se van ellos La carita de los dos La carita de los dos Me matan los dos Pobrecitos De los cuatro De los cinco De los seis De los siete De los ocho Desafío Challenge ¿Pregunta un poco extraña? Sí Antes de que tú y Nick Fueran novios ¿Cómo supiste que él te atraía? Es que Quería estar con él siempre Y cuando estaba conmigo No podía respirar Y en serio No podía dejar de pensar en besarlo No No Vamos a probar, tu los compras Estamos todos, sería estupendo Entonces el autobús va en el tren En el tren, si Bueno, on enrive a aujourd'hui Tu veux bien tu plan a voir de resolver On est dans le tunnel Uy, que lindo acento La cara ¿Y eso qué fue? Mi papá ¿Es francés? Ah, sí Él vive en París, así que... Sí, intentaremos reunirnos Casi no lo veo, ¿sabes? ¿Qué? Es que es inesperado Disculpe ¿Estamos bajo el agua? Sí ¿Y por qué no se ven los peces? ¿Qué? No se ve nada París, ok Nos falta como media hora para llegar Estaremos Durmiendo en la misma cama Besándonos siempre que queramos Juro Que serán los mejores días de nuestras vidas Es que he estado pensando que Cuando dije Ya sabes Te amo No me respondiste ¿Habraste el atuendo del baile? Porque Quiero... ¡Vale! ¡Olé! Esquivala Esquivala ¿Deberíamos ser la princesa Pichi Mario? Y escucha mis motivos Esquiva Pero bueno Tiempo, tiempo chicos Wow ¿Alguno sabe si viajaron literalmente hasta ahí o son tomas X? Yo creo que viajaron hasta ahí, ¿no? Esas miradas No 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 Se dio cuenta No es tonta No es tonta Wow Si nos necesitan Pero espero que no Muy bien Espera a pegarse Ed, ¿necesitas ayuda? No Yo sí Ay no, puede ser Qué chiquito la entrada de la escalera, me siento agobiado No, son muy feas Son muy feas Yo pido en la ventana y yo la de acá Entonces dormiré con Tao y tú duermes con Isaac Ah, sí Pensé que no querías compartir con Nick Tan solo pararme junto a él hace que me den muchos escalofríos Qué chiquitita, qué chiquitita la cama y son para dos Oye, estamos en París. No estés así. ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Qué hermoso! Perdón. Está bien. ¡La carita! No, si no, no nos dimos cuenta, querido. No nos dimos cuenta. Lo siento. ¡Qué chiquititas las camas, por favor! Chicos, yo tengo una cama a dos plazas. Si bien somos dos, pero dos plazas re grande. En camas chiquitas no podría. Literalmente no podría. Una vez. Fuimos de viaje. De viaje por emergencia. Y nos tocó unas camas, chicos. Yo apenas entraba. Yo soy bastante... No tan grande, pero soy medio grandote. Y medio no es 39, no es tanto, pero... Dentro de todo, bastante alto. Y me quedaban los pies... Me quedaban los pies fuera de la cama. Y era chiquitita. Y el disco le tocó otra. Y estábamos re incómodo. Era horrible. Las camas. Las dos camas. Eran de una plaza. No sé qué plaza sería en eso, pero... No sé qué plaza sería en eso. No se ve muy rico Él Ah, el jugo de manzana Un punto es un punto Lo voy a comprar, da un punto a un punto Sumamos Quería compartir la cama contigo Yo igual Pero algún día lo haremos Ay, me tengo que ir Quise decir No me refería a eso Solo hablaba de Ya sabes, dormir junto a ti Es todo ¿Cómo? Actúa muy bien De ponerse nerviosos, chicos O literalmente se pone nervioso Porque es como Como te hace sentir esa incomodidad Es todo Se escuchó muy mal Te entendí bien Ok Ya me urge Sí No tiene la puerta para tocar No puede tocar la puerta Muy bien Continúen ¿Nos podremos besar sin que nos interrumpan? Por lo menos no he perdido el reto aún Oh, basta perder ¿En serio? Ya lo verás En serio Acérquense por favor Muy bien Escuchen Hoy pueden explorar Montmartre Hay muchas tiendas Y lugares interesantes Como el Sagrado Corazón O el Museo de Montmartre Es un museo Que todos pueden visitar Aunque no hablen francés Manténganse en grupos Que tengan siempre Más de dos personas Hola Nos vemos aquí Junto al autobús A las cinco en punto ¿Sí? Y por favor No se pierdan Lo digo por ti ¿Quieres ir con nosotros? Por supuesto ¡Rápida! Creo que deberíamos Conseguir un candado Para grabarle nuestras iniciales ¿Qué tal? ¿En serio? ¡Qué tontería! No, ¿por qué no se da cuenta Que no está bien ahí Con el estúpido ese? ¡Qué bronca, chicos! ¡Qué bronca! Iréle romp... ¡A la cara! ¡Tá! Necesito un trago Lo que sea con alcohol Pero creo que No deberíamos tomar alcohol Entonces un corazón Vamos Lo siento Lo siento ¡Ay, siguen con esa tensión, chicos! Corten la tensión Corten la tensión ¿Cuál es el plan? ¿Qué les parece? Ni saben ¿Qué es el museo? No sé Los museos son algo aburridos Sí Podría No, está bien Vamos a explorar Pero Renoir pinto ahí Sí, es un lugar importante Ellos dos van a ir al museo Antes de la historia ¿Y por qué no van ustedes? Era obvio que iban a ir a ellos Los veremos en algunas horas Los dejan Los dejan libres Llega guay ya ¿Nosotros? Sí ¿Y en algunas horas? Sí ¿Y ya está? Sabes muy bien Tú lo planeaste ¿Qué es la instruencia? Vale Vale, vale, vale Guau, qué bonito ¿Sabes? Qué bonito, chicos No soy Yo no soy de esas personas Que son súper fan de las cosas Así como muy Muy viejitas No, me refiero históricamente Pues no Pero capaz que voy ahí Y se me sale el calzón Literalmente Porque se ve muy bello Ay 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 no Es que me mata Charlie Porque se muere Se muere Se muere, chicos Se muere Charlie Querían ir al McDonald's Está bien Me gusta poder hablar afuera de la biblioteca Para variar Sí Me gusta Estar con otras personas gay Su grupo es súper increíble Y Sí Sí ¿Puedo tener dos bules de chocolate o Sí Bien Sí Bien Pero ¿Vos eres ang kilos? Sí Sí Yo Estoy en clase Sí C'est dingue, vous avez pas d'accent, c'est fou, bravo, bravo. Ah, merci. Marzi. Ah, mi papá es francés. Y desde cuando? Desde que nació? Por qué no lo sabía? Como va todo entre tú y Nick? Va muy bien. Porque parece que no estamos bien. Parece que Nick está muy enamorado. A veces es insoportable verlos. Y ella? Creo que estoy celoso de ti y Darcy. Pueden tomarse de las manos y besarse y... Yo quiero eso. Me parte corazón. Me parte corazón. Porque se entiende. Se súper entiende. Que quiere... Quiere estar con él, pero al mismo tiempo no quiere que se exponga como... Como no debería, no? La carita de ella, bueno, no. Porque el hijo del teomo y no recibió esta cosa de esta... No de evolución, sino que el mismo afecto de parte de ella, no? Pero no quiero que molesten a Nick como a mí. Toma tiempo. Yo tardé muchos años en sentirme cómoda llamándome lesbiana y... Tenía mucho miedo de lo que los otros iban a decir. Es por eso que no dijimos nada en la escuela. Pero al final... Dejaron de importarnos los demás. Y nos dimos cuenta de que... Toma nació. Lindo. Lindo, no? Que lo que yo les decía en el capítulo anterior también, esto del tiempo. No todos tienen su mismo tiempo. Y hay que saber esperar. La presión... Ya tenés una presión propia, tenés la presión del otro y tenés la presión de la persona que estás amando. Y creo que está bonito poder dejar... Sé que cuesta a veces, no? Ahí estamos viendo la parte sufrida de Nick y la parte sufrida de lo que es Charlie. Al querer poder disfrutar de ciertas cosas que él no salir o no poder decirlo, lo impide, no? Y me gusta mucho que lo esté mostrando. La presión comenzará en 10 minutos. Lo vas a hacer bien. Y aunque te equivoques, yo te apoyaré porque sé que eres la mejor. Y también... Ok, 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 ok. Si te aplaudiré mucho aunque te caigas y arruines todo en él. Wow, qué buen aliento. Solo importábamos nosotras. Lindo, me gusta, me gusta. Me gustan todas las historias que están alrededor. Ustedes llegarán a eso. Ya lo verás. Yo estoy celosa de ustedes de algún modo. ¿Qué? ¿Por qué? Siempre dicen lo que sienten. Pero Darcy no... Jamás habla de sus sentimientos. Jamás habla en serio. Hace unos días le dije que la amaba. Y no me respondió. Y tal vez no quiere decirlo. Seguro que sí quiere decirlo. Y París es el lugar perfecto para hablar de esas cosas. Esto fue todo un desastre. Mira, me había chocomenta y compré de fresa. Y si nos sentamos por allá, la vista está mejor. No, 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 no. ¡Ay, no! Un poco más. ¡No! Eso es. No, 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 no. ¡Guau! ¡Guau! Museo de Montrach... 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 Ese. Ya llegamos. Montrach... 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 Qué lindas tomas, chicos. Qué lindas tomas. Tao... Debería... Tenemos que hablar de eso. Yo sí quiero hacerlo. ¡Ay, ay, 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 ay! Es cierto lo que dijiste. Era mejor cuando éramos amigos. ¡Uuuh! No se notó a la maraja. ¿Pero? Cierto. Sí. Y perdón por actuar así sobre Naomi y Félix. Me alegra que hagas amigos, pero... Bueno. Eso es un crecimiento, ¿no? Porque lo muestran a él como... Como yo le decía, ¿no? Esta cosa de... De muy posesivo, ¿no? Y poder... Poder, este, abrirse un poquitito más. Está bueno. Me enloquece pensar en estar solo ahora. Nuestra amistad es muy importante. También para mí. Tereo. Y quiero seguir siendo tu amiga. Pero... Le gusta. Eso no se puede sacar. Ok. Entonces. Y París lo hizo. Vamos a ver el museo. No, Francia. Dijo, ¿no? Yeah. Muy bien. No, Francia. ¡E facts be words! El color... Se clava dentro del... ¡Me hace... Salta- Esta p*** Tengo un espacio público Todas con vosías Jajajaja Loco de mierda No, está Nick. Vas a hacer como en tres años. Lo sé. Lo estoy declarando. ¿Les gusta el arte de la pintura? Me gusta ver, pero no es como... Como les digo, yo soy un poco especial para esas cosas. Un poquito especial para lo que es el arte en general. ¿� significa que no vas fleria por las personas? ¿No vas a hacer el arte de la pintura? Como, ¿no es eso? ¿Qué estabas buscando? ¿Cómo les fue? Bien. Otra vez somos amigos. Me divertí. Me divertí tanto. ¿Y? ¿Y nada más? Somos amigos otra vez. ¡Es todo! No, 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 no. Quizás al sagrado corazón. Ay, me da mucha pena igual. Me da mucha pena. Está rogándole al pelotudo este. No va a valorarse, chicos. No va a valorarse. Espero que Nick le ayude. Yo necesito que Nick le ayude, que Nick le haga abrir los ojos, porque este pendejo estúpido me da bron... Perdón. O me encabrono, porque me encabrono, chicos. Es así. O visitar las tiendas. ¿O vamos al museo? No, no te creo. Sé que él no diría eso. Bueno, en fin. ¡Déjame! ¿Qué? Hola, chicos. ¿Puedo estar con ustedes ahora? Ven, es muy aburrido. Claro, por supuesto. Claro que sí. ¿Fuiste a ver la basílica? Todavía no. ¿Está por allá? ¿Vamos, vamos, vamos, vamos. Sí, gracias, chicos. Ay, sí, por favor. Así le sacan el pesado ese estúpido. Y que conozco un francés... No, porque no se lo puede llevar a palacio. Ustedes son los divertidos. Es como si Janet quisiera estar conmigo, aunque es mi novio. Lo único que quiere es tener una novia. Y además me ignora todo el tiempo. Fue divertido. Creo que ni siquiera le gustó tanto. No le gusta. ¿Y a ti sí te gusta él? Porque suena horrible. Ay, no. Ay, no. El silencio. El silencio. Perdón. Corté un segundito para buscarme. Agüita. Vamos a seguirle. Esperen que voy a dejar subiendo el capítulo anterior porque recién se terminó de editar. Tengo que ponerlo a subirse. Esperenme un segundito. Todas estas cosas no tendría que estar resionadas ahora, pero bueno, son 23. Ahí está. Seguimos. ¿Y tú qué tal? ¿Tú no tienes a alguien especial? Pensé que tal vez tú y Tao. Solamente somos amigos. Y así estamos bien. Ok. Tal vez no soy un experto en relaciones, como pueden ver. Pero, ser honesto es mucho mejor que vivir arrepintiéndose. Bien dicho. ¿Qué haces? Bien dicho. Bien dicho. Me parece perfecto. Ay, ¿por qué no me agarran seguido? Ya como dile. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? No, no. No, no. No. No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Croissant? ¿Croissant? ¿Sí? ¿Qué? ¿Se renoja ahí? ¿Se renoja ahí? ¿Escuchai? ¿Y 4 limonadas? ¿4? ¿4? ¿Cómo era? ¿4? ¿Sí? Yo fui a la weá de gastronomía y te enseñaban los números y las letras en todo en francés. No aprendí nada. Yo también. ¡Cacha! No, 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 no. Este pendejo va a volver a romper los huevos. ¡Es carico! ¡Mirad! ¡La carita! ¡La carita de nico! ¡La carita de nico! Yo soy intolerante al año y al año. En serio, me inflamo. Yo me llamo. ¡Es horrible! ¡Pero qué cabrón! ¡Qué quilombo, chicos! Caracoles. ¡Mirad! 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 ¡Para adentro! ¡Sí! ¡Para adentro! ¡Ay no! ¿Puedes respirar? ¡Sí! ¡Mirad! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es pobre! ¡Esto es mi trabajo! ¡Esto es mi trabajo! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda con Charlie? No come nunca. ¿Vieron que no come nunca? Lo debemos comer muy pocas veces a Charlie. No hemos hablado en años. ¿Qué tal tu día en París? ¿No te interesa cómo me fue? ¿Tú por qué estás molesta? Porque se supone que tú eres mi novio. Pero parece que estás obsesionado con Charlie. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Te fue toda la verga. ¡Fue toda la verga, toda la verga, toda la verga! ¿Qué quieres decir? No sé por qué te obsesiona tanto Charlie. Y ni siquiera me importa. Solo sé que tú eres un novio terrible. Merezco algo mejor. Esto se terminó. ¡Bien! 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 ¡Y mala vibra! ¡No eres maduro! ¡Y es obvio que tienes problemas que tienes que resolver antes de estar en una relación! ¡In... ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Se la dijo! ¡Se la dijo! ¡Se la dijo! ¡Se la dijo! ¡Bue culera! ¡No voy a estarte esperando! ¡Ya tengo que enfocarme más en mí! Si ya no quieres estar conmigo, está bien. No tienes que ser una perra por eso. ¡No! Nick. Ayúdale. Benjamín, esa boca. Oye, cálmate. ¿Pero no le hables así? ¿Qué? Como sea. ¡No! 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 Se tenía que... Se estañabra decirle a ese hijo. ¡No! 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 Vamos, le van a decir, le van a decir, le van a decir, le van a decir, ay, le van a decir, tienen que ser sinceros, hola, hola, solo queríamos ver si estabas bien, ¿por qué se pinta así, chicos? Digo, no soy experto en maquillaje, pero se pinta muy, muy mucho, ¿no? Porque tiene unos ojazos re lindos, pero esos colores como que se ponen mucho. Eso parece. Tal vez no debía hacerlo frente a todo el mundo. Pues, es una de las mejores cosas que he visto, así que... Yo igual. Tiene que ser sincero. Tiene que ser sincero. Ya no importa. Ya se acabó, ¿no? Todo sería más fácil si me gustaran las mujeres. No estoy muy seguro, pero... Te entiendo. ¿Me abrazas, por favor? Mi cerebro quedó regulando. Dije, pero mejor. No creo. ¿Cómo te fue con él hoy? ¿Todo bien? Caminamos por el museo nada más. ¿Estuvo bien? Siempre pensé que se verían bien juntos y... No lo entiendes. Para mí, él es la mejor persona de todo el mundo. Ha pasado por demasiado. O sea, era su amigo antes de que fuera trans y las cosas no eran fáciles. ¿Por qué le gustaría a alguien como yo? Ella es muy cool, interesante y hermosa y yo... Solo soy yo, ¿sabes? Pues... Pues... Creo que también eres muy cool e interesante, pero no hermoso. Pues... Eres un chico apuesto, si es lo que te preocupa. Pensé que no te agradaba. Sí me agradas, Tao. Sí, eres gracioso. Y te gustan las películas independientes, que seguro yo no entendería. Y... Te preocupan tus amigos como... A nadie. No te preocupa lo que otros piensen y eso... Eso es súper cool. Me gusta porque él abrió los ojos de cosas que... Eso no pasa a todos, creo yo. No pasa todísimo, todísimo, todísimo. Que no vemos todas las cosas negativas de nosotros y... Por ahí no vemos las... Positivas que tenemos y... Y creo que... Eso está mal y difícil de descubrirlo uno mismo hasta que alguien te lo dice. Va, creo yo. ¿No? Y está bueno. Todas las cosas... Son todas cositas pequeñas que aborda la serie. Este... Si bien es más de un romance, ¿no? Y... Y... Lo que conlleva ese romance, ¿no? Que sean los chicos o las chicas y demás. Este... Lo hace... Lo hace creo que cada uno de los que estén mirando... Se deben sentir bastante identificados. O hacen un click, ¿no? Hacer el click, que está buenísimo. De ciertas cosas que tenemos propias o ajenas, ¿no? Creo que iré a comprar algo de la máquina. Isaac, ¿no vienes? Sí, voy. Para dejar los oros. Gracias. 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 ¿Acabas de publicar otra foto de mí en Insta? Puede ser. ¿Qué? Ok. Lo va a... Lo va a romper. Espalda salió del chat. Columna. Bueno, columna. No espalda, porque la espalda sería parte, es todo. Hola. Hola. Chicos, es que la voz de Nick la hicieron muy tierna. Me gusta el personaje de doblaje. Hay muchos que no les gustó al fin y al cabo el doblaje, ni en español, ni en castellano, ni en latino. Pero a mí me gustó. Al principio me sonó un poco raro, pero después me acostumbré. Espera, Nick. Estás muy pesado. Ahora, estás atrapado, novio. Ahora tienes que dormir aquí. Tal vez no sea buena idea. Ay, perdón. Hoy te noté un poco triste. Hasta esa cosa no me gusta, que me gusta. Quería estar a solas contigo. Me gusta de dientes, como la primera vez que nos besamos. Me acabo de lavar los dientes y... Entonces... ¿Eso está bien? Sí. 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Además, ya perdiste el reto. Verdad, dos días y no pudo. ¡Oh! ¡Qué lindo, chicos! Tremendos, espectacular. Están desmayados. Nick y Charlie. ¡No! ¡Somper! ¡No! no 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 no, la puta madre Fue mucho Le chupo la sangre el nix a ser boludo Bueno, comentenme que les pareció Buen capitulo Ojalá cuando seguimos con los siguientes Así que tengan paciencia Y nos vemos en la próxima